Te regalo, mamá. Ahora estás cumpliendo tres años. Vaso. Eso. Dale eso. Dale vaso a mamá. Feliz cumpleaños. ¿Dónde se va a quedar ese? Tú? Eso. Eso. A ver, saca tu regalo. ¿Qué es? Este. Eso. Está bonito. Está bonito este. ¿Quién más? No hay más. ¿Hay más o no hay? Ya no. Sí, ahí. Eso. Vas a estrenarlo. Saludos ahí. Saludos ahí. Le ponemos. ¿Qué tienes con el primero? Es como pastel. Ah, aquí está pastel. Pastel. Por aquí. ¿Qué pastel? No, no. No, no. Algo para cortar. Aquí está este. Este es el sensor y la vela. Acá. Ah. Ahorita lo voy a abrir papá. Yo voy a buscar este cuchillo. Sí, lo voy a abrir. Aquí está este y yo voy a buscar este cuchillo. Saludos. Tenés. No. No, no, no. Tenés. Ahí está. Allá. ¡Papá, papá! Eso, lo vas a comer ahora sí. Pero voltea este litro para allá. Eso sí. Quédese las felicidades a mis rocas. ¿Ves? Eso. ¿Vas a comer, mamá? ¿Aquí no? Sí. Te vas a soplar, mamá. Te vas a soplar. Te vas a soplar. Te vas a soplar. Vamos a prender. A ver si prende. Mira aquí, pues aquí. Ya lo prendo. Aprende. Un deseo. Un deseo. Un deseo, Rev. Un deseo. Voy a cantarte. Felicidades. 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 Feliz cumpleaños. En este día. Ya soplala. Más, más. Eso. Gracias. ¡Gracias! ¡Eso, bravo! ¡Aplore, Emi! ¡Aplore, Echi! ¡Aplore, Echi! Vamos a quitar la vela ¡Ahora sí! ¡Mordita! ¡Queremos pastel! ¡Mordita! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Bravo! ¡Muerda otra vez aquí la orilla nomás! ¡Ahí la orilla! ¡Eso! ¡Bravo! Voy a cortar el pastel ¡Eso! ¡Bravo, Emi! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Ya, ya está! ¿Quieres una flor? No, tú no puedes cortar la vela ¡Así! ¿Vas a comer la flor amarilla? ¡No! ¡Cumbe! ¡Eso es así! ¡Eso es así! ¡Vas a comer para mamá! ¡Este es para mamá! ¡Yo no quiero flor! ¡Eso! ¡A mí! ¡A mí! ¡Eso! ¡Este es para mamá! ¡Eso! ¡Este es para mamá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Este es! ¡Este es para papá! ¡Este es! ¡Este es esta flor! ¡Eso es para papá! eso ahora si a comer a comer, a comer con cucharas a comer pastel ahora si 10 años de mi niña, emmy, rojas me cumplió 3 años me voy a buscar eso comiendo pastel pastel no cantaba así, no me lo hacía ay ay eso ya no quedo, ya no lo quedo así pero luego te voy a quitar espérenme tu nariz, todo tu nariz rojo guau que bonito, pizza para emmy guau por ser el día de su cumbre año guau chiquito pizza no me voy que está que está comami que está en la refri en la refri está menos está menos guau 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 Ya, ahora si, vamos a poner a ver si, vamos a poner a ver si, y luego a ver si, y luego a ver si,ấy oo, eso, voy a comer este de piña, voy a acompañar海inals rojas ahorita lo que está haciendo, veo esto es el mío a ver si, otro es el mío ¿Está bueno Amy? El cumpleaños Amy Rojas. ¿Cuántos años cumples? Tres años, ¿verdad? Saludos a todos los que están mirando este video. Estamos cortecando. Miren de mi niña. Miren de mi roja. Tres años, tres añitos. ¿Sí, verdad? Ajá.